Amigos de Frases de Boxeo, un gran saludo. Les habla Simón Piña desde Caracas, Venezuela. Vamos a recordar una pelea extraordinaria de las que mayor expectativa ha despertado en la historia del boxeo. Se trata de la unificación del título welter entre los campeones del AMB y el CMB del año 81. El 16 de septiembre del 81, el Cisapala de la Vega, Sugar Ray, Leónard y Tomajer se enfrentaron por la corona absoluta de los pesos welter. Ambos traían una trayectoria interesantísima. León invisto 32 peleas, 30 ganadas por locado. Había noqueado a Pipino Cuevas de manera escalofriante. Había defendido su título tres veces. Leónard le había ganado a Benítez el 30 de noviembre del 79. Lo había perdido con Durán el 20 de junio del 80. Lo recuperó el 25 de noviembre del 80 en New Orleans con el nomás de Durán. Bueno, la mesa servida. Leónard y Jern frente a frente en el Cisapala de la Vega. Los tres primeros asaltos. Leónard evadiendo a Jern, evadiendo la pegada de Jern. Pero, bueno, tuvo que pararse en un momento dado para resolver qué es lo que iba a hacer. Intercambió golpes en el tercer asalto y logró pegar una buena mano. Increíble, demostró que Leónard podía pararse a pelear y que Jern no era totalmente invulnerable. Sin embargo, Jern en el cuarto asalto volvió a imponer su fuerza. Pegó unas manos buenas y ahí descansaron en el quinto. Para el sexto, Leónard volvió al ataque sintiendo que podía y puso mal a Tom y Jern. Lo salandeó por el ring. Parecía que podía ganar por lo cabo. Incluso en el séptimo lo volvió a lastimar. Pero del octavo y en adelante, Jern cambió la estrategia. Y, como son los grandes peleadores, no solamente son pegadores, sino buenos boxeadores. Jern se dedicó a pelear de ir afuera. Leónard cambió la estrategia. Ahora salió del matón a buscar la pelea. Y aprovechó Jern esos rounds para acumular puntos. En el round 13, volvió a pegar una mano buena. Leónard lastimó a Jern, pero la campana lo salvó. Salió lastimado, salió sentido para el round 14, Jern. Y en una derecha que le pasó a Leónard, parecía que rozando la frente, se fue resbalando por la cuerda. Y allá lo buscó a Leónard para darle una seguidilla que lo puso mal. Y el de Reifers, David Perl, detuvo el combate. Así Leónard dio la sorpresa. Nosqueó a Tom y Jern en 14 rounds. Y demostró que era un peleador completo. Extraordinario boxeando, extraordinario en estilo. Y extraordinario fajándose también como un varón. Fueron los dos mejores peleadores de la década de los 80. Y aún hoy, 40 años después, esa pelea se recuerda como un hito en la historia del boxeo. Seguimos hablando luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!